Porque la vida es así, es así, no puedo entender, no La vida es cruel como puñetamos del entender Siempre una joda lucha el mal contra el bien Cantas otra, cantas hoy a un chico de pie Que Dios quede conmigo, que diablo no déjase Aquí las cosas bajo andan mal Mientras por mi se pelean yo quiero cantar A mi familia mantener y no perder mi hogar Dar de lo mejor a Gianni Sally Coña mi pequeño Winfran, total Si el precio vuelve a matar Para sobrevivir me ganaré la soledad Pelear, cargar, echarme, alejante y no jalar Y disparar, hasta que echarme Sé que al diastra uno sabe la verdad Un gusano disfrazado de hermano que le he dado La mano también ha ayudado a luchar Pa' poder lo pegar Ahora me quiere pagar queriéndome el sobrepas A la como del lugar poniéndose inventar Cosas de mi vida que no son verdad Este cabrón le pide a la vida le va a contar Yo daré a la mía por poderlo pillar Yo soy de la persona que no se deja llevar Porque si lo hago como ellos voy a terminar He pasado noches sin poder dormir Guarutico construido a ustedes lo mejor de mi Sobrepasando en ventas las cien mil Y a la hora de cuadrar el dinero lo hace cambiar Y reportan cuarenta mil Maldito infeliz por qué robarme a mi Si lo mejor de mi le doy Su ambición lo va a destruir Como destruida de hoy Yo hago un imperio descantante del momento Que ahora solo quedan los malditos recuerdos Soy baby nasty gringos que se mantienen al margen Muchos quieren casarme Para pararme Hablemos de matarte Que voy a hacer Que el miedo lo sienta cuando me hable Chichipan Ahora saque sus canciones Y hable bien las con cojones Versiones en mi nombre Y las cosas son cuatro peores A mis sin cojones He cogido golpes y traiciones Equivado bala Corriendo entre los galleones Así fue mi infancia Y no soy yucanta No jodas conmigo Te meto con la corta Oye chamaquito es que canta Y tú me diabas En los biches de la cancha Con todos sus panas ¿De qué se hablaba? De las matanzas Que no paraban En mi barriada Y como los acá sonaban Yo me asomaba Por la ventana Y veía como a los muertos Le daban y le daban Me pago en esos matones De que me tiren Los míos que pisan los talones Y no se dejan ver No lo vas a ver No vas a sentir Los tejidos de tus pieles Para decir que los tuyos No podrán descubrir Así que vela Y le pasa lo que te escriben Porque por encima Baby Hasta nadie vive Por el frío de la altura Y si dura Y te quedan dudas Todavía ando Con la cuarentena Sin duda